Música El día de hoy vamos a estar haciendo este delicioso quequito o ponqué de limón al estilo Starbucks. Recuerden que la receta la pueden encontrar en la descripción del video. Aquí abajito. Comencemos. Van a ver que fácil que es hacer este queque de limón. Por lo tanto, les cuento que es importante empezar siempre con el molde. Vean que aquí tengo papel pergamino o papel encerado y se lo vamos a poner a lo ancho de nuestro molde. Si ustedes no tuviesen papel pergamino, lo que pueden hacer es engrasar el molde con mantequilla o aceite y luego lo enharina. Y también contarles que como es tan fácil de hacer este queque, ya tengo precalentando el horno a 350 grados Fahrenheit para que una vez que esto esté listo lo llevemos al horno. En un tazón bien grande vamos a agregar todos los ingredientes secos. Esta es la harina, la regular. Ah, como pudieron ver, yo no cierno la harina mía, pero ustedes lo pueden hacer si lo desean. Esta fue el azúcar. Esta es la sal. La mía es rosadita porque es la Himalaya y recuerden que esto no les va a quedar salado. La sal nos ayuda a concentrar los sabores. Y por último tenemos el polvo de hornear. Revolvemos por unos segunditos solamente para incorporar muy bien los ingredientes y que todo nos quede muy bien distribuido. Y que por lo tanto este queque de limón nos crezca de forma uniforme. Cuando ya vemos que él está muy bien incorporado, lo dejamos de lado. En un tazón mediano vamos a agregar las mantequillas y las vamos a llevar al microondas a derretir en intervalos de 20 segundos. Las necesitamos líquidas, pero no requete contra caliente que cuando agreguemos los huevos nos comience a cocinar el huevo. Aquí lleva 40 segundos en el microondas, pero lo que voy a hacer es que la voy a partir en pedacitos más pequeñas para que sea más fácil de que ella se derrita. Y vean ahora sí como quedó la mantequilla, completamente derretida. Si ustedes ven que la de ustedes está muy caliente, pues la dejan de lado hasta que se enfríe un poquito para poder agregarle el resto de los ingredientes. Mientras tanto les voy a hablar sobre esto que se llama un cester. Este cester es para rallar el limón. Se aseguran de lavar muy bien el limón con un cepillito de verduras o de vegetales y ya lo comienzan a raspar para quitarle la cáscara. Si ustedes no tuvieran uno como este, este que es el colador o el rallador normal, este es el que les va a servir para sacarle la cáscara o la piel al limón. El limón que yo estoy utilizando es amarillo porque este limón no es tan ácido como el verde, pero también si ustedes quisieran utilizar el verde, lo pueden hacer solamente que comiencen a jugar con los sabores. Puede que este le quede un poquito más amargo y necesiten agregarle un poquito de azúcar. No le agreguen más de un cuarto de taza de azúcar porque si no ya logran descomponer toda la fórmula. Otra cosa, cuando usted esté rallando la cáscara de limón y ya vea que llegó esta partecita blanca, deje de raspar porque esta parte es muy amarga y puede que dañe el quequito porque no va a saber acidito que es lo rico, sino que va a estar amargo. Y una vez que ya le sacaron la ralladura del limón al limón y el jugo, entonces agregamos el jugo a lo que fue la mantequilla. Revuelven por unos segunditos, agregan también el extracto de vainilla, ya esto está oliendo pero buenísimo. Y vamos a agregar los huevos, los cuatro a la misma vez. Quebramos las yemas Y batimos Para también mezclar muy bien estos ingredientes. Batimos alrededor de unos dos minutitos o hasta que ya veamos que todo está muy bien mezclado. Traemos la mezcla de los ingredientes secos y es que de verdad les digo que esto es pero rapidísimo. Le agregamos todos los ingredientes líquidos a la vez y con una espátula plana comenzamos a revolver. Eso sí, traten de que sean movimientos lentos porque no queremos agitar mucho el gluten, ya que si lo hacemos, nuestro quequito o bizcocho no nos va a quedar tan esponjado. Asegúrense también de raspar muy bien el tazón. Ya cuando ustedes vean que todo está muy bien incorporado, entonces traemos el molde y vamos a agregar la mezcla al molde. Se la agregamos con mucho cuidado. Esta mezcla huele, pero ni les digo lo delicioso que huele. Espero que se atrevan a hacer este quequito de limón. Van a sorprender a sus familiares, amigos, especialmente si vienen a tomar café. Está deliciosísimo. Una vez que ya agregaron toda la mezcla al molde y rasparon el tazón donde estábamos mezclando, vienen emparejando. Vean qué rico que se ve. Y lo que voy a hacer es que lo voy a sacar y le voy a dar la vuelta para que él termine de cocinarse de forma uniforme. Y vean lo hermoso y delicioso que se ve. Yo lo terminé horneando el mío por una hora y diez minutos. Eso porque yo vivo en un área muy alta. Ustedes, dependiendo de dónde vivan, les voy a dar la recomendación de 55 minutos a una hora. O, con un palillo de estos, se lo vamos a insertar en el medio, en la parte más alta, y lo vamos a sacar. Y vean cómo sale bien clarito. Ya él está completamente cocinado por dentro. Lo voy a dejar que se enfríe alrededor de unos 5 a 10 minutos para venir a desmoldarlo, hacerle el cosito que va por arriba, el glaseado, y ponérselo por arriba. ¡Qué emoción! Para hacer el glaseado solamente vamos a necesitar estos dos ingredientes. Entonces, se lo vamos a agregar acá. Ah, como ustedes pudieron ver, yo no cierno mi azúcar impalpable. Porque van a ver que es muy fácil. A ella no se le hacen grumos cuando la estamos revolviendo con el jugo de limón. Agregamos otra media taza de azúcar impalpable y seguimos mezclando. Y repetimos el proceso hasta acabar con todo el azúcar o hasta llegar a la consistencia de preferencia. Y traemos el bizcochito de limón. Lo sacamos del molde. ¿Ven qué fácil con este papel? Entonces, lo que pueden hacer es que le colocan uno para probar. Y ustedes van viendo a ver cómo baja. Si usted lo ve que está bajando muy rápido, entonces le pone un poquito más de azúcar. Primero le colocan en la parte de arriba. Y como les dije, el quequito todavía está caliente y eso va a hacer que derrita este glaseado. Cosas que también hay que tener en consideración cuando se lo estamos poniendo. Ay, vea, se me olvidó decirles. Se aseguran de poner uno de estos acá abajo para que no le comience a chorrear en la mesa como me está chorreando a mí aquí. Y continúan por el otro lado. Este quequito o ponqué de limón forma parte de la serie que tenemos acá en el canal de restaurantes o establecimientos de comida famosos. Si existe alguna otra receta que quisiera ver en el canal, déjenmelo saber en los comentarios. Y si es la primera vez en el canal, en este circulito que aparece en este momento, le dejo el enlace para que se suscriba. En este circulito, el enlace al canal de mi mamá. Y aquí abajo le voy a dejar otra receta que pueda preparar y disfrutar en familia. Amigos, muchas gracias por ver. Hasta la próxima. Adiós.